En el momento que se tuvo que pensar en la posibilidad de volver a las clases por Zoom En alguna medida para complementar las grupales y demás Yo en el pizarrón puse que en las clases de Zoom íbamos a hacer arte marcial más filosofía Y entonces eso para algunos les pareció recopado Y para otros les pudo parecer como Uy, no quiero hablar de filosofía, quiero hablar de arte marcial Pero en realidad la idea no era en principio tomar a un autor Y decir vamos a hablar de Nietzsche, o vamos a hablar de Schopenhauer O vamos a hablar de los existencialistas Podemos hacer eso, o vamos a hablar de Confucio, de Lao Tse, o de Menzio Podemos hablar de los autores Y algo con Alejandro ya hicimos en una clase que tuvimos con él Pero la filosofía y la psicología que más me interesa es la de la calle De la vida del día a día Y en este caso es la de la calle, la vida del día a día y de la pandemia Entonces la semana pasada con Rocío y con otros alumnos estuvimos hablando De la identidad como artistas marciales, como guerreros Es decir, que somos personas, ahora como esta es nuestra clase Particularmente practicantes de Huinchun Que entrenamos un arte marcial a donde aprendemos a ser fuertes Aprendemos a ser flexibles A sentir y a pilotear el cambio Entonces el recordatorio al encontrarnos y practicar presencial O a través de la pantalla El recordatorio constante de la identidad como artistas marciales Que yo en algunas ocasiones les he contado a ustedes Que me ha hecho mucha compañía en algunos momentos importantes en la vida Como cuando era estudiante en la facultad Y tenía que rendir un examen Entonces esa práctica de arte marcial me sostenía En el momento del cagazo previo a dar el final oral O de saber que nunca vas a poder estudiar todo Nunca tenés tiempo Los que no trabajaban tenían tiempo para estudiar todo Pero cuando uno trabaja y estudia Nunca puede terminar de abarcar toda la materia Igual casi nada Entonces uno va a enfrentar el desafío de dar un examen Por ejemplo Y no va con el conocimiento completo O uno va a dar una clase de Wing Chun Como lo he hablado muchas veces con Gonzalo Y cuando empezás a dar clases No vas con el conocimiento completo Cuando empezaste a ser médico, Alejandro No vas con el conocimiento completo Cuando Daniel empezó a trabajar en la empresa Que tenía que ver con electricidad Tuvo que aprender un montón de cosas No fue con el conocimiento completo Incluso Misifu dice que estamos entrando No en la era del conocimiento Sino en la era del desconocimiento O sea, de qué aprendemos a hacer Con lo que no podemos saber Más actual Para la situación de la pandemia Que mientras estamos teniendo la clase Están tomando decisiones De cosas que no podemos controlar Entonces, es cierto Tenemos una incertidumbre Tenemos Tenemos las ansiedades La angustia El fastidio De todo esto También tenemos esto De que somos artistas marciales Que aparte de fortalecernos Sentimos y nos acostumbramos al cambio Y eso hablamos la semana pasada Con Rocío De acordarnos que somos guerreros De hecho escribí unos artículos Bueno, después si quieren los comparto Pero hoy, esta semana Lo que estuvimos hablando Fue del tema Que es otro tema complementario Que también es de filosofía O de reflexión Para la vida cotidiana Que tiene que ver con la paciencia A mí en la facultad Me tocó trabajar De San Agustín Un texto llamado La paciencia Que es un texto muy antiguo Que si quieren lo conseguimos En Google Pero bueno La idea no es que se pongan A estudiar a San Agustín Que fue uno de los filósofos medievales Sino de que la paciencia Es como La entrada a las artes marciales Si vos te pones a pensar Por ejemplo Cuando Hola Rocío Bienvenida ¿Cómo te va? Hola ¿Bien? Bueno Bienvenida Les estoy contando Lo que hablé con vos La semana pasada Del hecho de ser De ser conscientes De la identidad de guerreros En la oficina En la calle En la pandemia No solamente cuando practicamos Winchun O defensa personal Sino que es algo Que nos acompaña Nos acompaña Y nos ayuda A lo mejor que se puede Y esta semana Estuvimos hablando De otra cosa Que también es importante Porque tiene No solo que ver Con el guerrero Sino con la humildad Que es la parte De la paciencia La paciencia Que es una virtud Que este filósofo San Agustín Trabaja En un texto Que está disponible Pero que aparece Mucho en las artes marciales Una paciencia Que a veces hace Que la persona Cuando empieza a practicar No entiende muy bien Como cuando vemos Las películas de Karate Kid Viste que Le hace colgar la campera Le hace descolgar la campera Le hace tirarla al piso Y la persona Lo que va haciendo Es ir sumando Un fastidio O un enojo Y está haciendo Una actividad Que no sabe Para qué la tiene que hacer Y sin embargo Le va ejercitando Un músculo Que es súper importante Para ahora Que es la paciencia Paciencia De todo lo que no se puede hacer Paciencia De los proyectos Viajes Negocios Ganas de hacer cosas Que podés tener Bueno En el arte marcial Siempre tenés que Lidiar con una dosis Importante de paciencia Porque primero Para aprender Uno no entiende Después cuando uno entiende Se da cuenta Que hay una diferencia Entre el intelecto Y el cuerpo Y que cuando lo entendés Intelectualmente No baja directo Por el cuello Con un ascensor Y hace Y llega directo Sino que hay un tiempo Que la cabeza Y el cuerpo Se tienen que ir Acomodando Para que las cosas Vayan Quedando Y que bueno Esta semana Pasaron Bueno Hubo buenas noticias Toda gente Que se ha Recuperado Alumnos míos Particulares De larga distancia Que estuvieron Enfermos Y que se han Recuperado bien Y compañeros de ustedes Que por ahí No pudieron llegar A la clase presencial En un momento Porque se les enfermó La mamá De otra cosa Que no era COVID O porque se les rompió El auto A mitad de camino O la semana pasada Una compañera de ustedes Que por ahí venía En bicicleta Y se les rompió La bicicleta En medio del camino No encontraba Bicicletería El que quiere estacionar En la puerta de SDS Y que no encuentra Estacionamiento Porque hay muchos autos O porque las mesas Están en la vereda Es un momento Obligado Como Karate Kid O Karate Girl Viste Aprender El arte De ejercitar El músculo De la paciencia Que ¿Cómo se acepta? Y con menos Somnipotencia Con menos Deseo De control Con menos Expectativa De que lo que habíamos Planeado De lo que habíamos Pensado Se tiene que Poder producir Con menos Énfasis En que los planes Salgan Como nosotros Queremos Por supuesto Cuando uno vive En Suiza Por ejemplo O vive en algún País europeo O Canadá O Norteamérica En algunos lugares Uno En épocas Más o menos Normales Va adquiriendo La sensación De que el mundo Es predecible Controlable Esperable Y entonces El ómnibus Llega exactamente A las 17 43 minutos Y las cosas Funcionan Y la gente Trabaja hasta las 5 o 6 de la tarde Después tiene el tiempo Libre Nosotros vivimos En la Argentina Y aparte vivimos En pandemia Esto requiere Más que aguantar Solamente Un ejercicio Del soltar Del desprenderse De los planes Entonces yo les puedo decir Que yo sé exactamente Qué es lo que va a pasar Dentro de un rato Cuando el presidente Abre Va a pasar algo Eso es lo único Que sé Algo va a pasar Y no va a ser Lo que uno quiere Va a ser lo que Vaya a ser Pero lo que duele Es el tener que Cambiar los planes Nuevamente Es el tener que Volver a recalcular El volver a hacer Los papeles El volver a hacer Los esquemas El volver a hacer Los horarios Pero nosotros Entrenamos un sistema De defensa personal Inteligente Que nos enseña A sentir Y adaptarnos Al cambio Que no es Que no duele Ustedes saben El profesor Es el más humano De todos los profesores No es que con esto Tengo la vaca atada Y tengo las cosas Resueltas Pero sí Que en estas situaciones Que les compartí Situaciones de examen En la época De estudiante Situaciones de crisis Económicas Como en el corralito Situaciones Hubo un montón De situaciones En la vida A donde fue Un recurso interno Más Que estuvo conmigo En los momentos Que en las situaciones De muerte De familiares Es un recurso más Que está ahí Que te acompaña Y que uno puede echar mano ¿Cómo se entrena La paciencia? Bueno Hoy no lo voy a hacer Porque si no Voy a ocupar toda la hora Pero Una buena manera De entrenar la paciencia Es el Siu Nintao Porque el Siu Nintao Hecho de manera Pequeña idea inicial La primera parte Lleva entre 20 y 30 minutos Hacerla completa Que es cuando Realmente uno No se apura Y se toma el tiempo De dejar Que el centro Se vaya formando En las manos Que van Y que vienen Sin un control De saber exactamente Cuándo va a terminar Cuánto va a durar Nosotros en las clases Nunca podemos hacer El Siu Nintao así Cuando yo tenía Mi práctica Como estudiante En los años 90 En esa época A veces competíamos Para ver Quién hacía El Siu Nintao Más largo Porque el que hacía El Siu Nintao De 40 minutos O de una hora Quizás no era tan bueno Peleando Pero podía quedarse Parado Haciendo todo ese ejercicio Respirando Y haciéndolo Sin apurarse Hasta que el ejercicio Se termine Como se termina Un Saumerio Y que no prende Así que Como ejercicio Para la paciencia Como un ejercicio Simple Sencillo Dentro del sistema Wichon Está El ejercicio Del Siu Nintao La primera parte Que algún día Lo podemos hacer Por lo menos De un Siu Nintao De 20 o 30 minutos Es una sensación Muy muy interesante La que se siente Como pasa Cuando uno hace Meditación Como si Rápidamente Cambiara El estado De conciencia También lo he hecho Entre exámenes En la época Que daba parciales Estaba muy cansado Así que a veces En un momento Para hacer un corte De una reunión A otra O para tratar De hacer un cambio De estado mental Puede ser Como un buen ejercicio Para hacer ¿Sí? El Siu Nintao Hoy vamos a hacer El Siu Nintao Habitual como siempre Y vamos a ir directo A hacer técnicas Pero lo que sí Quería decir Es esto De que hubo Algunas personas Que mientras venían A la escuela Decían Me quiero encontrar Con Gonzalo Me quiero encontrar Con Rocío Me quiero encontrar Con... Bueno, paciencia No, pero quiero esto Quiero que vengan Mi compañero O qué pena Que no pudo venir Por este problema Por este otro Bueno, paciencia Pero cuando uno dice Paciencia ¿Qué dice? Dice Que tiene que Practicar La aceptación Del cambio de planes Y el no control De la realidad Pero sí No cancelar La habilidad Que uno tiene Para poder ir Adaptándose A los cambios Y ir teniendo Creatividad Para ir encontrando Las soluciones Lo que pasa Que, claro Cansa Porque uno tiene Que hacer más Más que cuando Las cosas están Ordenadas Para eso sirve La organización Así que, bueno En nuestro arte Tenemos los cambios Vamos a trabajar Algunas cosas Que tienen que ver Con la protección Y con los cambios Hoy A ver qué pasa Con lo de la paciencia Bueno, empezamos Ahí se ve bien A ver Así Bueno Entonces Tiramos abajo Vamos a un lado Vamos al otro En medio Y arriba Abrimos Nueve ancho De hombros Tiramos El lado Estiramos Al otro lado Muy bien Abrimos Y elongamos Los dorsales Los músculos De la espalda Los homóplatos Abrimos El otro lado Abrimos Los pectorales Muy bien Bien Entonces Vamos a Para que ya Les voy a Hacer lento Que tengan Esta perspectiva De ir Haciendo El movimiento Sin un deseo De controlar Cuando va A empezar O va A terminar Sino Simplemente Asegurarse De que Vaya En el trayecto Como si fuera Una mano A la cual Ustedes Le van a dar Una orden Pero no saben En cuánto tiempo Ni en cómo Lo van a hacer No lo tienen que llevar Con la voluntad Sino con la intención Es decir Bueno Vamos para allá Y volvemos Pero no lo hago Desde el lugar De la voluntad Sino desde el lugar Sino desde el lugar De la intención De la determinación De decirle Va por ahí Tengo el centro Sino Sino Abre dos veces Y conecto Y los cuadrantes Creo que me da La pantalla Más cerca Sino 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 Abro Sino Abro con la mano Izquierda Y cuando la mano Está abierta Relajo El codo Va a ir Empujando Hacia adelante Como si hubiese Una fuerza invisible Que va moviendo El codo Hacia adelante Dejando Que la mano Vaya En el momento Que se va a dejar De mover Hacia adelante Y ahí Hago el círculo La posiciono Y indico Que venga Hacia atrás Va a venir Sola Posiciono Posiciono Y mi intención Le dice Vamos El codo Vuelve A ir Hacia adelante La sensación Que pueden llegar A experimentar Es la de sentir Que la mano Se mueve Sola Pero no están Locos No se volvieron Locos Es simplemente Que el cuerpo Se está moviendo Una indicación Ustedes Y lo que se está moviendo En base a la experiencia Que ya tienen Guardada Y todas las veces Que han hecho Este ejercicio Y el proceso Se va haciendo Por si solo Paciente Pero no muy largo Vamos Vamos Hasta el hombro Reparo Sigo Abro Ahora voy con la mano Derecha Bien Lo mismo La tuve tan apretada Ahí Despliego los dedos Simplemente Suelto Y solo la posición Va a ir llevando La mano Hacia adelante Tengo que tener Paciencia De no apurarme De dejar que se despliegue Como si tuviese Su propio plan La mano Puede sonar Esquizofrénico Lo que estoy diciendo Pero no estoy Esquizofrénico Es que la mano Es de otra persona Es mi mano Pero yo no la estoy Obligando a moverse Con el yo Sino simplemente Le doy una indicación Y voy dejando Que vuelva Y que vaya A su propio ritmo Más Siono Siono Intensión La mano baja De esta manera También va quedando Grabado Y movimiento Más profundamente En el cuerpo El cuerpo Tiene más conocimiento Del centímetro Por centímetro Nuestra línea central Y el posicionamiento De todo el recondido Terminando Bien Y ahora que acumule Tengo que descargar Abajo Atrás Adelante A los lados Corto Abro Rodeo Traigo El foro Más Uno Dos Y traigo Hombro Hombro Y uno Dos Hombro 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 Y dos Abro Con Tan Se viene Con Gan Tan Tan Sino Y Tan 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 Círculo Tan Círculo Hombro 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 Composición Hombro 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 Golpe Cada golpe Mi concentración Y mi centro Hombro Buenísimo Bueno Yo estuve trabajando Con Rocío Y con el grupo Esta semana Una secuencia La vimos Algunos Lo vieron el sábado Otros lo vieron esta semana Que tenía que ver Con la conciencia De la línea central Alta, media y baja Lo voy a repasar Vamos a seguir con otro tema Pero para que Yo vaya pudiendo Hacer un eslabón Entre ustedes Aunque no se están pudiendo Encontrar De que los temas De los movimientos Y Reflexiones Que vamos teniendo Estén enlazadas Como para que sigan Conectados en grupo Para cuando nos podamos Reencontrar Que más o menos Todos estén Con los mismos temas Habíamos hablado De la teoría De Wichun Que trabaja Con el despliegue Habíamos hablado De que la teoría Del Fence Lab Trabaja Con el despliegue Y habíamos hecho Un ejemplo De línea alta Media y baja De una manera Y de otra manera Lo vamos a repasar Una vez De cada lado Un par de veces Y vamos a pasar A otro tema Que puede ser El que yo pensé O puede ser Algo que me propongan Para ponernos En sintonía Todos los que estamos acá Habíamos trabajado La posición de Viu Sao Lapsa o golpe Imaginando Que hay un ataque Circular En la línea alta Hacía lanza a lanza Inmediatamente atrapado Golpe a golpe Y para el otro lado Lo mismo Al mismo tiempo Lo estaba acompañando Con el paso circular Es decir que Cuando viene el golpe Por acá Hacía la reposición Atrapaba Un golpe Y mi pie Va avanzando Igual que en el Viu G Pero nada más que Hacia adelante Entonces Viene el golpe Por la izquierda Viu Sao lanza Viu Sao lanza Atrapo Golpe a golpe Y lo mismo Del otro lado Viu Sao lanza Viu Sao lanza Atrapo Golpe a golpe Cuando venía El ataque a la zona media Estábamos haciendo Viu Sao Con pivot Han Sao Con la otra mano Y estábamos haciendo Paxao Con palma Y palma De giro En el canto De las manos Lo mismo del otro lado Viu Sao Han Sao Palma Y palma Repito De este lado Golpe al medio Bon Sao Que desvía Han Sao Que abre Siempre hacemos Lap En este caso Estoy Empatizando La mano Que abre Y de ahí Al cuello Dos golpes Y en este lado Lo mismo Bon Sao Pan Sao Por abajo Paxao En la línea central Baja El golpe venía Y hacíamos Y dan Reposición Y con distintos grupos Estuvimos viendo Dos aplicaciones Si el otro Tiró un golpe Y lo puedo pasar Nunca lo usamos Este movimiento Lo tienen Lo pagaron Lo tienen En el cuerpo Pero no lo usan Mucho menos Que hayan hecho Boxeo Entonces Les propongo Que trabajen Ese golpe Que sería A las costillas Después de haber pasado Chequeando el codo En el cuerpo Y la otra mano Que tapa Y este golpe Que sería como Un uppercut Al mentón Para no hacer Siempre los mismos Porque este Yo ya sé Que lo tienen Contrasabido Entonces sí Puede ser Que un golpe O una patada Lo deje pasar Y haga esto Pero si la persona Quedó muy cerca Me quedó disponible El golpe corto A la zona De las costillas Y me quedó disponible El golpe por el centro Pero que es un golpe Como de torniquete Que sube para arriba Un uppercut Y lo mismo Del otro lado Hago cansado Reposición Vuelve a las costillas Tapo Vuelve al mentón Cansado Reposición Vuelve a las costillas Vuelve al mentón Ahora voy a hacer Integrado Es decir Que voy a bajar Como el zig zag Voy a hacer Línea alta Línea media Línea baja Y después Línea alta Línea media Línea baja Este ejercicio También tiene que ver Con algo Que Voy a buscar El bastón Línea alta Línea alta Bueno, encontré uno, hay otro que no sé dónde está. Hace un tiempo ustedes habían estado trabajando conmigo un ejercicio que se llamaba asombrada, que alguien me atacaba por el ángulo 1, yo hacía esto, después atacaba el ángulo medio, hacíamos esto, chequeábamos abajo, me atacaba en el ángulo abajo, dejaba pasar, golpeaba, el otro cubría para arriba, me tiraba el golpe y volvíamos a empezar. Así que era algo así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Lo hicimos con todo este grupo alguna vez, hicimos la pasada. Bueno, el esquema del cali filipino tiene algo parecido a este esquema de semáforo que estamos haciendo. Estamos trabajando primero en la línea alta, después en la línea media, después en la línea baja, después al medio, después ascendente y vuelve a empezar. Si ustedes se fijan, hacen este movimiento de zig zag. Bueno, el ejercicio que estoy haciendo ahora con nosotros es el mismo. Viene el golpe por arriba y hago arriba y golpeo, al medio y golpeo, abajo y golpeo. Y lo mismo del otro lado. Si viene desde tu lado derecho, el golpe, hay como un reemplazo en la línea central alta, hay un reemplazo en la línea central media y hay un reemplazo en la línea central baja. Lo hago dos veces, una vez desde el lado izquierdo y el lado derecho una vez más. Viene el golpe por arriba, despliegue. Vuelve por la zona media, con palma, y vuelve la línea baja, con golpes ascendentes y tiro a por acá. Y ahora derecha, línea alta, uno dos, línea media, con tan, también podría hacerla, pero en este caso elegí hacer tan para poder aprovechar otra arma, que también la apagaron y la tienen en el sistema, que es la mano de filo, que funciona muy bien en corta distancia, con el cuello y con el reemplazo. Y en la línea central baja, puedo pegar a las costillas, tapar y hacer en la ropa. Bien, y ahí tuve la línea alta, la línea media y la línea baja. Después estuvimos viendo la teoría desde el repliegue, es decir, que cuando venía el mismo ataque, yo me tapaba y golpeaba con martillo. Con distintos grupos trabajé distintas técnicas o variantes, pero más o menos era uno, martillo y martillo, con otro grupo hice uno, martillo y golpe así. Cada uno elige, también pueden de acá hacer reposición y ir con golpes por el centro, y de acá también podrían ir con dos cobros. Pero la estoy simplificando por la cuestión de la pantalla y de la distancia. Espero que se imaginen ese golpe súper fuerte, súper potente a ese costado y entonces lo cubro, uso la... Hoy, hoy Rocío Sebastián Picos, cuando estaba dando clase, me dio algunas sugerencias para ayudar a trabajar ejercicios que conectaran la cadera. Bueno, se acordó de vos, entonces aprovecho para decir, bueno, viene el golpe y no solamente voy con las manos, la cadera y los hombros me llevan. Uno, pego con la cadera, y pego con la cadera con esta también, es decir que la cadera siempre está participando en el golpe. Y lo mismo del otro lado, puedo hacer martillo, martillo, o puedo hacer martillo y golpe de revés. También funciona la cadera nada más que mucho más. Entonces, me cubro, el golpe que hago acá, me deslizo con este golpe, y con este otro porque me estoy tapando. Con este lado, golpe, golpe, y con este otro me estoy tapando. Si el ataque es más hacia el medio, puede hasta ser una patada, o puede ser un golpe al cuerpo. Bajo, bajo, todavía ha sido la misma figura de protección, y ahí tengo dos opciones. Una es golpear hacia arriba, porque el golpe vino acá. Si lo tengo muy cerca, voy con el codo. El codo hacia arriba, quedaría el mentón como estaba dando la palma de medio. Uno, puede ser el codo, si está muy cerca. Un poco más lejos, el golpe ascendente. Que para los que están en Muji, se parece a este movimiento que nosotros hacemos. Nada más que como si fuera un mansao hecho con el puño cerrado. Entonces, viene el golpe. ¡Pum! Y ahí levanto. Golpe y golpe. Es una opción. Y la otra es, me cubro. Codo con una. Golpe con la otra. O me cubro. Codo con una. Y codo con la otra. También acá, como decía Seba. Usando la rotación de la cadera. Y acostumbrándonos como los cowboys. Cuando disparan. Los cowboys, ¿qué hacen? Que así no se dispara. Pero bueno, eso es para otra clase. Uno no dispara las armas así. Porque los tiros empiezan a salir para todos lados, menos para donde vos querés. Uno tiene que disparar y mantener el arma firme y apuntar. Pero en las películas de cowboys antiguas, ustedes veían. Los actores hacían así. Y mientras tiraba los tiros, bajaban el revólver y en general cerraban los ojos. Bueno, todo bien. Las películas han mejorado en ese aspecto. Entonces, lo que quiero decir. Me cubro acá. Lo que voy a hacer con el codo y con el codo. Pero le saco la fuerza a los golpes. En vez de tomar conciencia de cómo participa la cadera. Y no solo la cadera, sino el torso también. Esta es otra cosa interesante. Está, por ejemplo, Daniel. La clase. Que él tomó clases de tango. El tango. Ha tenido la danza en general. La danza clásica incluso. Del ballet. Es una disciplina que tiene muchos años. Y tiene muchas formas de concebir el movimiento del cuerpo. Que te ayudan a comprender lo que ellos llaman los motores. Los motores son. Cuáles son los grandes músculos rotadores. Que les permiten a alguien hacer un giro. Hacer un salto. En el caso del ballet. Hacer una sacada. En el caso del tango. Es decir, que no solamente uno se desplaza. Sino que tiene que ser consciente de qué partes del cuerpo están activadas. Entonces, en el Wing Chun. Muchas veces estamos más conscientes del motor que viene de acá abajo. Y a veces necesitamos que el boxeo. El capoeira. En fin, otras artes. Nos ayuden a tomar conciencia del motor. De todo el movimiento que viene en la línea de los hombros. Es decir, que tenemos casi diría tres motores fundamentales. Sería el de los hombros. O de la parte alta del torso. La cabeza también a veces ayuda. No me voy a poner a hacer una clase de giros. Solamente quiero decir que si yo quiero girar para allá. La cabeza para ese lado también me ayuda. Así que es como una espiral que viene arriba. Al medio. Y finalmente se manifiesta abajo. Entonces, bueno. Volviendo al arte marcial. No necesito solamente sacar la fuerza de la cadera. Sino que también el hombro. El hombro. Bien usado. Produce el aumento del poder. Porque se empiezan a usar los grandes paquetes musculares. Del torso y de la espalda. Del frente y de la espalda. Bien. Estábamos acá. Golpe y codo. También habíamos visto que de acá podíamos salir con el golpe ascendente. Y después de golpear. Y luego también para el otro lado. ¿Cuál es la diferencia? Si me tiran un golpe ascendente de arriba para abajo. Entonces a veces me tengo que cubrir. La mano está más cerca de la nuca. Y el antebrazo está más tapando la cara. Y ese es el que llamamos en la escuela. El uy me olvidé. Uy me olvidé. ¿No? Pero tengo que tomarme la cabeza. Lo más atrás posible. Y no solamente. Cubro una parte de la cabeza. Le queda como un hueco. Así que es como si tratara de tocar la nuca. O la parte previa de la nuca. En el momento en que el golpe viene alto. Un solo dos martillos. En este caso. Este es más. Como decimos. El me duele la muela. Porque la mano. Cuando se cubre. Está más cerca de la cadera. Y el lugar donde la palma toma apoyo. Es la parte superior del cráneo. No la nuca. Entonces es un lugar distinto. A veces incluso se desliza. Hasta la mandíbula. Así que tienen como que. Manejarlo de acuerdo al tipo de golpe. Si va hasta acá o va hasta acá. Pero evidentemente no es acá. No es el golpe que viene de arriba. Es un golpe que viene de afuera. O que viene en línea recta. Entonces ya no tengo más nada. Porque ya hay mucho detalle. Golpeo acá. Uno, dos. O. Me cubro acá. Ascendente. Y golpe. Y de este lado lo mismo. A la derecha. La mano está como más abajo. Ascendente y golpe. Voy más hacia abajo. Y trabajo. Codo y codo. Y hago participar. La cadera y los hombros. Como estábamos haciendo. Una vez más. Me defiendo. Golpe. Por acá. Ascendente. Golpe recto. O. Me defiendo. Si está muy cerquita. Codo con la de adelante. Y codo con la de atrás. Y después lo que habíamos visto también. Ante una patada. O ante un rodillazo. Era el usar. La protección. Como si hacemos. El Chong Hu. Lanzada hacia abajo. Con una especie de cobertura. Hacia abajo. Y en este caso lo mismo. El codo podía ir ascendente. Uno podía golpear con el codo en la ingle. Avanzando con ese golpe. Y subir con el codo. O subir acá. Subir también con un golpe ascendente. Y con un golpe recto. Así que ante la patada. Me cubro abajo. ¡Bum! Y de ahí. Subo. Mi golpe recto. O me cubro. Codo. Que entra el primero el codo. Codo hacia arriba. Idealmente. Ahora lo voy a poner todo junto. Y voy a seguir el mismo esquema del sombrada. Es como si fuera el... Creo que es el logo en Whatsapp del rayo. Está la nubecita con el rayo. Es como si fuera arriba, al medio y abajo. ¿Sí? Entonces. Si viene el golpe arriba. Me cubro. Golpe. Golpe. Viene al medio. Me cubro. Ascendente. O con el codo. Golpe recto. Y cuando viene abajo. Me cubro. Codazo. O con el trascendente. Y golpe recto también. Y ahora viene del otro lado. Uno. Martillo. Martillo. Dos. Dolor de muela. Ascendente. Golpe y golpe. Rodillazo. Patada. Emergencia. ¿Por qué? No pude hacer esto. No pude hacer esto. No pude esquivar. Se vino la rodilla. No pude hacer otra cosa. Guapa. Pum. Entonces. Estoy usando el armazón. Pam. Para hacer el impacto. Y ahí también voy a tener que ver. ¿Cuál es la distancia preferida? Puedo retroceder y volver hacia arriba. O puedo de ahí. Volver hacia arriba cruzado. Eso no lo puedo saber a menos que tenga al compañero. Hacemos dos más de estos. Pasamos al tema de los cambios o lo que ustedes quieran ver. Tiene el golpe por la izquierda. Estapo. Es como un techito. ¿Sí? El golpe no viene por afuera. Sino que es como si viniera casi de arriba para abajo. Es una protección de techo. Sale. Horizontal. Horizontal. O de acá también puede entrar con el codo. Si está muy cerca. Pero. En este caso. Estoy proponiendo. Volpe al horizontal. Y de otro lado. Puede ser así. También puede ser que salga cruzado. Pero no se las quiero complicar. Viene el golpe ahí. Me tapo como si fuera un paraguas. Golpe. Golpe. Viene al medio. Me cubro acá. Descendente. Golpe. Viene el rodillazo abajo. Bum. Codo. Ascendente. Y golpe. Y lo mismo del otro lado. Viene por acá. Me tapo. Golpe y golpe. Viene por acá. Me tapo de este lado. Golpe y golpe. O codo y codo. Y viene por abajo. También puede ser ascendente. Volpe hacia arriba. Buenísimo. Buenísimo. Tenemos un ratito más. Yo tenía ganas de trabajar algo sobre los cambios. Dado que probablemente vamos a tener que hacer cambios. Algún tipo de cambio. Pero si tienen algún tema para proponerme. Nosotros todavía tenemos para practicar 20 minutos más. 30 minutos más. Así que les propongo que me digan si quieren otro tema. Si no, trabajamos el tema de los cambios. ¿Qué piensan? Por mí el tema de los cambios suena interesante. Bueno. Muy bien. Sí, lo mismo. Sí, lo mismo dice Alejandro. Muy bien. Bueno. Rocío, Daniel. Sí, también. Bueno, ok. Supongo que Daniel también está de acuerdo. Una cosa anecdótica que quiero contar hace muchos años. Perfecto, dice Daniel. Bueno. Una cosa que les quiero contar hace muchos años. Es que Nisipu una vez dio una clase. A donde alguien le trataba de agarrar la cabeza. Por ejemplo, con una guillotina. En los momentos en los que estaba el jiu-jitsu muy de moda. En los años 90, en Brasil. La gran pregunta en ese momento era, para nosotros, los que estábamos muy metidos con la práctica. ¿Puede un practicante de un jiu-jitsu tener a un maestro de jiu-jitsu que viene a agarrarnos? ¿Cómo puede? Entonces, esto también está bueno para la parte filosófica de la vida cotidiana. En sí, fue uno de una clase de algo que se llamaba xiao-tau, no xiao-sao. Cuando nosotros estamos haciendo xiao-tau, hacemos brazos rodantes. ¿Sí? Y de repente alguien me empuja para un lado, sacándome de mi centro. Yo tengo que hacer un movimiento de círculo por abajo. Y volver al centro, pero en realidad, desde un lugar nuevo, desde un lugar distinto. O si lo hago con un puño, por ahí se ve más claro. Yo tiro un golpe. Y de repente uno de ustedes me empuja ese golpe hacia afuera. Y yo tengo que producir un cambio, porque perdí el centro. Este movimiento representaba a todo Leandro que está tirando el golpe. Todo mi golpe, más mi columna vertebral, más mi intención. Y ahora resulta que alguien lo desvió. Entonces, el arte me dice, como si fuera una brújula, o como si fuese un magneto, que yo tengo una necesidad imperiosa de volver a encontrar el centro. Pero el centro original está perdido. Porque yo estoy tirando el golpe, y cuando ustedes me sacan, ese centro que yo había pensado, calculado, los planes que había hecho, se acaban de disolver o se acaban de modificar con la acción de la realidad externa, que es la mano de la otra persona. Y entonces, nosotros hacemos distintos entrenamientos, permanentemente cambiamos y fluimos con el cambio. Eso sería el luxado. Cada vez que hacemos con un compañero el hecho de encontrarnos en el espacio, y empezar a rodar, voy a ponerle costado porque es medio impresionante, las manos ahí es como que, medio como que parecen una tarántula. Encima de los brazos peludos. Un horror. Entonces, mejor me voy a poner así para que lo puedan ver de costado. Estoy rodando. Y me sacan de centro, en el luxado, lo que hago es pasar a otra posición. Me sacan de centro, y lo que hago es pasar a otra posición. Y básicamente, tengo dos posiciones, o dos posibilidades, en el luxado. Si este es mi espacio central, yo puedo estar por adentro del espacio central, o por el borde externo del espacio central. Y tenemos un ejercicio, que cuando me sacan de centro, lo que hago es un cambio. Un cambio. Y lo único que tengo que estar consciente es, si estoy adentro del anillo, del ejercicio que estoy haciendo, siempre voy a estar en Bong o en Tang. Bong, Tang, never fuk. Siempre es o Bong o Tang. Nunca fuk. Bong es ala, y tang es abrir. Nunca tapar. Y cuando estoy por fuera, es al revés. Fuk sao, siempre tapar. Never abrir. Es decir, que siempre que estoy por afuera, la mano mira para abajo. Y siempre que estoy por adentro, la mano mira hacia el techo, o hacia la pared. Nunca hacia abajo. Son como si fueran polos opuestos y complementarios para poder entender el juego del centro. Es decir, que el centro nunca es absoluto. Primero, cambia constantemente. Segundo. Y tercero, el centro tiene al menos dos partes. Cuando se da un encuentro, está la parte, la opinión, o la proposición que hace el otro, y que está en el encuentro la proposición que hacemos nosotros. O sea, que el centro nunca es todo de uno, o todo el tiempo. Sino que siempre se encuentra con otro centro. Y ahí tienen que buscar la vuelta para ver cómo se manejan lo mejor posible. Entonces, volviendo a lo que estaba haciendo antes. Si yo quiero un golpe, algo me desvía. En el momento que eso me desvía, lo primero que hacemos en aprender en un chun, es a utilizar otra mano para reemplazar ese lugar que fue desviado. Una práctica común es que yo golpeo, alguien me saca, y yo reemplazo. Ese sería como el primer cambio. ¿Qué se tienen que imaginar? Se tienen que imaginar. Están golpeando. Están golpeando en la línea central. Pero no saco la mano hasta que alguien me desvía. Me imagino una mano que me saca para un lado y golpeo con la otra. Me saca para el otro lado y golpeo con la otra. Es decir, que me imagino algo que me empuja y me saca y me obliga a refrescar ese centro con una mano nueva. Tengo que imaginar ese estímulo hacia adentro y entonces la mano ya no puede ocupar el centro. La otra mano decide hacer ese reemplazo. Así que voy con intencionalidad. Tengo un plan. Tengo un deseo. Voy hacia allá. Llenando con el centro con la mejor onda o me sacan y entonces tengo que golpear e ir con la otra. Lo mismo. Voy con esta. Toda mi voluntad, mi deseo, mis ganas de ir para ahí. O me sacan y tengo que aceptar esa fuerza de que ese centro ya no es posible. Cuanto más cabeza dura uno sea, cuanto menos yaotado o cambio de cabeza uno pueda tener, menos posibilidad de volver a ganar el centro. Es decir, que tengo que aceptar el cambio. El cambio también puede ser hacia afuera. Así que golpeo y el estímulo podría ser que me saquen hacia afuera. Cada vez que golpeo alguien me toma el brazo por dentro y me saca para un lado y me saca para el otro. Entonces yo voy con mi pulmón. Cuando estoy por llegar siento una fuerza excéntrica que me saca y necesito reemplazar y golpear con la otra. Y esta tiene que aceptar y volver a recargar. Mientras esta está golpeando me sacan y vuelve a recargar. Mientras estoy golpeando me sacan y vuelve a recargar. Es muy rápido el proceso por eso es difícil a veces explicar y con un estímulo de algo que me saca para afuera inmediatamente vuelvo a golpear. Si lo hago de costado golpe, me sacan hacia afuera golpe, me sacan hacia afuera golpe, me sacan hacia afuera golpe. Así que ahora ya tengo dos cambios. Ahora van a saber por qué les dije lo de la cabeza, lo de Xiao Tao, qué era lo que hacíamos. Después hacemos cambio de cabeza también. Ahora lo estoy mostrando con la mano que con la mano es más fácil por la pantalla. Entonces tenía dos posibilidades. Ahora me imagino que tengo adelante un compañero con un limpia parabrisas que hace así. Entonces, cuando yo golpeo me saca y voy con la otra. Cuando estoy golpeando me saca y voy con la otra. Estoy tratando de llegar al centro. Me intercepta y me saca reemplazo con la otra. Me intercepta y me saca y lo hago con la otra. Ahora lo voy a hacer con un poco de fuerza. Me voy a parar. Hasta ahora solamente estuve graficando el movimiento. Es decir, un puño y una palma. La patada no puede hacer el cambio de puerta fácilmente. Puede hacerlo así, pero eso lo podemos hablar otro día. Ahora me voy a manejar con la cabeza y con las manos. Entonces, mi mano va para allá. Si la desvían hacia un lado la reemplaza a la otra. Ya voy con su posición de que tengo otra mano que me puede ayudar a cambiar. Es decir, que no puede esta y puede esta. No puede esta y puede esta. Y ahora lo voy a hacer con un poco de fuerza como para poder ponerle un poco de power a los golpes. pero los cambios son de este a oeste. Es decir, que golpeo y cambio, golpeo y cambio. O que cuando golpeo me sacan hacia afuera y cambio, golpeo, me sacan hacia afuera y cambio. Entonces serían los primeros dos cambios horizontales. O al revés. Este cuesta mucho. Lo estoy enfatizando porque es un cambio que nos resistimos. No estamos desacostumbrados a que nos empujen el antebrazo hacia adentro y hacer reposición. Estamos más desacostumbrados a ir con esta mano y que nos saquen hacia afuera y que esta pueda relevar y al mismo tiempo esta pueda volver a la ruta. Es un cambio más difícil. Incluso físicamente se siente incómodo. Por eso hay que practicarlo para que no sea tan incómodo. Ahora me paro. Entonces estoy en la guardia y cuando golpeo y me sacan vuelvo a poner el golpe. 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 Y golpe. Ahí estuve haciendo puños que cuando estaban por llegar al blanco eran desviados y eran relevados por otro y repuestos por otro y otro y otro. Y ese sería el cambio de cuando me estimulan desde afuera y tengo que cambiar por adentro. El segundo cambio que lo hago de costado es cuando yo golpeo me sacan hacia afuera y golpeo. Me sacan hacia afuera y golpeo y me sacan hacia afuera y golpeo. Me sacan hacia afuera y golpeo. Me sacan hacia afuera y golpeo. ¿Sí? Es el movimiento hacia afuera. También el cambio está siendo realizado por la otra mano. La reposición la hace la otra mano, tengo que tener dos manos. Si soy manco, la reposición esta no la puedo hacer, la tengo que hacer con una sola mano. Por ejemplo, cuando están entrenando con el bastón, cuando ustedes practican el munchungo, el bastón largo, cuando le sacan de centro el cambio, lo pueden solamente hacer para un lado y para el otro de un lado, porque el bastón largo no permite el uso de la otra mano. Entonces, ese es un caso de cambio de puerta, donde solamente se puede cambiar para un lado y para el otro. Esa limitación no deja, sin embargo, de hacer del bastón un arma súper versátil, muy simple, pero no tiene la bilateralidad que tienen los cuchillos o que tiene la reposición de dos manos. Después tenemos la otra, que es cuando estoy golpeando, me bajan. Y entonces esa es fácil, porque el que me bajen casi me invita a poder hacer la reposición más fácilmente. Me bajan el brazo y es como que me invitan casi a entrar como en un loop, en donde mientras voy hacia adelante, al bajarme me están ayudando a lanzar la otra mano. Esto sería una mano que desvía de arriba hacia abajo. Y entonces viene la otra. Y esa es bastante fácil, no necesitamos dedicarle mucho tiempo. Lanzo una mano por el centro, puede ser un golpe, puede ser una palma, puede ser una lanza, algo lo desvía para abajo y aparece otra que reemplaza. Y al mismo tiempo se recarga la otra mano atrás. ¿Y a dónde se recarga? No se recarga muy cerca del pecho, sino que se recarga más o menos en esa distancia que nosotros tanto trabajamos en Wing Chun, del puño y medio. De la distancia del puño y medio. O sea que en el puño, la mano que recarga no se va tan atrás, sino que se va en un lugar en donde el brazo ya está conectado y puede disparar en cualquier momento. Si está muy atrás, tengo que moverlo desde la cadera. Si ya tengo la mano cerca del centro, está como activada para poder disparar. La que sí es difícil, sí es difícil, muy difícil, es cuando golpeás y te sacan para arriba. Tipo, te tocó un karateka y te hace así. Y entonces cuando tirás el golpe, te levanta el puño. Entonces es como que uno lo tiene que traer desde allá arriba. Está golpeando, pero esta otra tiene que ir. Entonces me imagino que golpeo, el otro levanta y la reposición se hace por abajo. Nosotros en nuestra escuela hubo una época que hacíamos mucho tiempo estos ejercicios. Claro que en esa época las clases eran de tres horas. Eran otras épocas que ya volverán a ser diferentes, pero que a veces había gente que se quedaba a las dos horas, las dos clases de hora y media, de seis a nueve o de siete a diez. Y entonces tenían tiempo de hacer muchos más ejercicios que los que hay ahora. Bien, igual no eran ni mejores que ustedes, ni eran más felices tampoco que nosotros. Así que no se preocupen, todo va cambiando. Lo importante es que decir, ah bueno, ahora ya entendí. Cuando lanzo el puño, puede ser reemplazado por otra mano, sea que lo empujen hacia adentro, sea que lo saquen hacia afuera, sea que lo saquen hacia abajo, sea que lo saquen hacia arriba. Y hasta ahí tenemos el concepto de fanzao, o reposición. Pero cuando hacemos luxao, también hay una reposición de arriba y de abajo. Es decir que nunca una mano está todo el tiempo arriba, nunca una mano está todo el tiempo abajo. Nunca una mano está siempre adentro o siempre afuera. Y a veces los cambios de puerta no se dan por reemplazo, como hicimos ahora, sino que se dan por el cambio de la mano misma. La mano misma es la que consigue una nueva línea. Y acá también, sin ponerme pesado lo que quiero decirles, es que filosóficamente, cuando hablamos de recuperar el centro, lo que hay que aclarar es que el centro que recuperamos, en realidad, es un centro nuevo. Así que no lo recuperamos. En realidad, inventamos un nuevo centro. Porque el centro anterior está perdido. Incluso si yo golpeo con la mano, y vos me sacás, y yo hago el cambio de puerta con la misma mano, y lo hago perfecto. Y lo hago también que desalojo tu puño, y lo saco, y golpeo, y hago el gol, y me salgo a festejar, y se terminó el combate. Incluso en ese caso, el centro que yo conseguí, nuevo, cuando hablamos de recuperar, parece que es algo que yo tenía antes, y que vuelvo a tener lo mismo. Voy a tener un nuevo centro, porque no es más el centro mío. O si ustedes están en el nivel de UG, y alguien me tiene un golpe, y yo hago así. Saqué las manos, porque perdí el centro, y ahora hago así. Y en el momento de volver al centro, con mi mano de cuchillo, desalojé la mano del otro. Y de ahí golpeé. Gol. Hice la técnica. Pero eso no es el viejo centro. Ese es un centro nuevo. El centro viejo lo había perdido, y entonces tuve que ganarle un nuevo centro. Hablamos de recuperación, pero no recuperación del centro viejo. Lo que recuperamos es la capacidad de volver a estar en centro. Pero no es el centro anterior, es un nuevo centro. Y ahí es donde yo quería tratar de ir llegando. De que en realidad, cuando hablamos de cambio constante, y de hablar de ocupar el centro, y de recuperar el centro, sea para pelear, o sea para vivir, no volvemos al centro anterior, sino que volvemos a un centro, pero que es un centro nuevo. Entonces, sea que cambie a la misma mano. Por ejemplo, combinaciones de cambio con la misma mano. Me pongo ahora medio MMA o modernoso. Es decir, que no lo hagamos simplemente desde el chisao. Combinaciones que hacemos a veces en la escuela. Típicas. Me pongo un guardia. La mano izquierda adelante. Y entonces hago jab. Hago cross, me imagino que me sacan, y ahí hago el hook. Es decir, que uso el cambio de puerta, pero lo uso con una cabeza de box. Entonces estoy en guardia. Y hago uno, dos, la persona me empuja, y entonces de ahí hago el hook. Golpeo, y si abre la línea central, me engancho, y vuelvo a golpear como en el muñeco de madera. Sería como una aplicación. Y acá, golpe, golpe. Me sacaron del segundo, esta vuelve a golpear, y si no pudo entrar porque la persona defendió, engancha, golpeo, tapo y golpeo. Ahí tengo un ejemplo de cómo se usa en box, o en artes marciales mixtas, el cambio de puerta con una mano. Que no es algo que solamente aparezca en el winchú. Luego del otro lado, me paro con la guardia derecha, y golpeo. Recto, recto, la persona desvía, con dos parris, y golpe. Baja mi mano, hago el hook, golpeo con un darcho. ¿Sí? Se llama hook de cross, porque este es el jab, este es el cross, o golpe cruzado, porque viene con la cadera de atrás. Cuando el otro lo desvía, hace como un knock, y golpea. Incluso si no entra, me sirve de atrape, para el próximo golpe. Ese es un modelo de cambio de puerta, típico de las artes marciales. También se puede hacer con la primera mano. Me puedo parar en guardia izquierda, y tirar el golpe, e imaginar, que la persona que bloquea mi jab, tiro el primer jab, tiro el segundo jab. Cuando tiro el tercero, él hace parri, 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 con cada uno de mis golpes. Jab, jar. Y en un momento determinado lo baja, puso el hook. Cuando defiende hacia afuera, también en gancho, golpeo y golpeo. Ahí el cambio de puerta, fue un hook de jab, porque fue el gancho que salió, de la mano adelantada del boss. No fue como antes, uno, dos, y cambio, sino que fue, uno, cambio, golpe, y dos y tres. y una combinación. Y hago del otro lado. Figo con la mano derecha adelante. Hago jab, tirando mi jab, para ir desgastando a la otra persona. Pum, pum, pum. Me bajó, golpeo con el hook, y ahí engancho, golpe y golpe. Otra vez. Jab, jab, jab. Me sacó, hook, engancho, golpe y golpe. Y ahí tengo otro modelo de cambio de puerta. Ahora tengo los dos modelos juntos. Es decir, que puedo hacer, directo, cambio de puerta, directo, y cambio de puerta, o jab, y hook de jab, cross, y hook de cross. Y al mismo tiempo, tenemos otro cambio de puerta, que es muy famoso en el Jig Kune 2, y que es, un cambio de puerta, pero que no tiene que ver con el afuera o el adentro, sino que tiene que ver con el arriba y el abajo. Y es ese golpe que a mí, por lo menos no sé a ustedes también, me encanta, de Bruce Lee, que es el huachoe, que es golpear abajo, y como abajo no se pudo, golpear arriba. Y en realidad es una mano, que busca la puerta externa, en la línea baja, y no lo consigue, y termina golpeando en la puerta externa, en la línea alta. Una vez más, abajo, para acá arriba. La otra mano solamente desaloja el bloqueo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Abajo, para acá arriba. Abajo, para acá arriba. Y luego para el otro lado. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Abajo, para acá arriba. Abajo, para acá arriba. Podemos hacerlo más interesante todavía, ¿eh? Y este grupo ya se la banca bastante, como para hacer una más complicada. Estoy seguro que con Gonzalo esta ya la hice, pero no estoy seguro de haberla hecho con los otros tres. Con Alejandro, con Rocío, y con Daniel. Y es una combinación a donde yo voy. Abajo, para acá arriba. Y el que tengo adelante, o la que tengo adelante, tiene la habilidad suficiente para, chequear con las dos. Tiene su muñeco de madera, o tiene su arte marcial, o tiene su, su recurso a donde sabe cómo mover las dos manos. Chequea abajo, chequea arriba. Y entonces ahí meto otro cambio. Y ahí va a pasar algo parecido, cuando hacemos esto. ¿Sí? Porque estamos primero trabajando, trabajando en cruz, abajo, arriba de un lado, y después abajo, y arriba del otro. El movimiento sería así. Empiezo con la derecha, porque es mi mano mejor, y si vos sos diestro o diestra, te va a servir empezar con la mano derecha. Pero lo vamos a hacer de los dos lados. Voy a hacerlo solo con la mano propia, para que veas el cambio, y después le voy a agregar el Paxao. Así que primero son cuatro movimientos. Y después con el Paxao, van a ser seis movimientos. Me sobraba un dedo, de la inflación. Ahí está, seis. Buenísimo. Entonces el movimiento sería, abajo, arriba, abajo, arriba. Estoy imaginando los cuadrantes, como hacemos siempre. Estoy de costado, ataco, golpe. Y golpeo arriba, la persona bloquea, uno, dos. Cadera, Rocío, cadera, y ahí voy de vuelta, abajo, arriba. Es decir, que hago, una abajo, arriba, con la mano de adelante, y una abajo, arriba, con la mano de atrás. Ahí ya le agregué el Paxao. Martillo abajo, Paxao, martillo arriba, y entonces, cambio de puerta, martillo abajo, Paxao, cambio arriba. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. No cambio la guardia, no es que hago, uno, dos, tres, y me vuelvo a cambiar el frente, sino que mantengo la misma posición de piernas. Y voy, martillo, aplauso martillo, con el lado adelantado, y ahí uso la cadera, martillo, aplauso martillo, con el lado atrasado. Una vez más. Cambio abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, cambio abajo, arriba, abajo y arriba. Y del otro lado lo mismo. Abajo, arriba, abajo y arriba, abajo y arriba, abajo y arriba. Bien. Y lo último, para no hacerme el misterioso, con el tema del Yao Tao. Yao es cambiar. Yao es, Yao en realidad, Yao Tao es running, es como una mano que corre, que cambia de lado. Y Yao Tao es mano. Yao Tao es running head, sería o mano, o changing head, que es la mano que, la cabeza que cambia, cambiar la cabeza. Cambiar la cabeza sería, por ejemplo, que alguien me agarre la cabeza acá, me atrape, y entonces, en el momento que, por ejemplo, alguien me quiere agarrar la cabeza, yo sepa cómo, usar la mano, pero al mismo tiempo, como la mano hace el cambio de puerta, en los ejercicios de Chi Sao, yo también aprenda, a mover la cabeza, en un sentido, como para poder cambiar. Por ejemplo, si yo estuviese así, me da un poco de vergüenza, por la pelada, pero si me pongo la cabeza así, y uno de ustedes, me agarra acá, mi cambio de cabeza, no puede ser por acá, porque está atrapada la cabeza, pero mi cambio de cabeza, puede ser por la espalda, porque en el momento, que se me está, empezando a agarrar la mano, la persona me está agarrando la cabeza, me imagino una situación, donde me envolviendo la cabeza, me quieren poner ahí, lo que yo tengo que poder hacer, en este caso, si estoy agarrado, es asegurarme que el brazo, de la persona que me está agarrando, no controle completamente, puedo dar un golpe, a la zona indinal, para abrirme el paso, y en ese momento, mi cabeza, tiene que girar, y ir por la espalda, como si yo quisiera, escucharle, la espalda, a alguien que está con, con tos, y quiero escuchar la espalda, a ver si tiene los bronquios, o si tiene los pulmones congestionados, mi objetivo, es pasar, de estar acá, atrapado, a estar acá atrás, en la espalda de la persona, escuchando, ¿por qué? porque, voy a fluir, y voy a cambiar de posición la cabeza, hacia el lugar, a donde esta mano, ya no puede seguir agarrando, esta mano puede agarrar algo fuerte, estoy buscando, los ayudantes de casa, que hace mucho, que no los, que no los tengo, esta persona, está viniendo hacia acá, el cuerpo está allá, yo lo quiero meter en guillotina, lo quiero estrangular, para que no consiga hacer eso, la persona, lo que tiene que poder hacer, es pasar a la espalda, y ubicar la cabeza, entre mis dos homólogos, por supuesto, que yo no tengo que poder, cerrar la guillotina, una vez que cerré la guillotina, ya no hay cambio, de cabeza posible, alguien me quiere agarrar la cabeza, me toma la cabeza, antes de que cierre el agarre, controlo el agarre, golpeo en la línea central, con algo para que, afloje el agarre, y en el interic, paso a la espalda, para controlar la espalda, de un lado, me agarro de este lado, y del otro lado, sería también, es difícil de mostrarlo, en cámara, pero lo que sí, está bueno, que sí se puede mostrar, en cámara, es que a veces, cuando el otro nos golpea, le demos la cabeza acá, y nos quiere golpear, del otro lado, en boxeo, y en wichun, en el último nivel también, uno a veces, pasa para el otro lado, con la cabeza, es decir, que si estoy acá, tengo por ejemplo, el antebrazo de alguien, como que me tiró un golpe, y quedó el antebrazo, atrapado acá, y me quiere golpear con la otra, yo puedo pasar, y ocupar la cabeza, del otro lado, o quizás lo puedan entender mejor, cuando en el boxe, se tiran golpes, y uno hace, esto, y esto, y ahí también, la cabeza, cambia de lugar, cambia de lugar, el golpe no está, impactando, no porque estoy usando mis manos, no porque estoy haciendo mis desplazamientos, sino porque a través de mi cintura, de la posición de mis piernas, y de mis hombros, la cabeza cambia, y ya no está en el lugar, que la otra persona la buscaba, empieza a estar, en un lugar distinto, esa flexibilidad, yo me acuerdo que ese seminario, lo disfruté mucho, una cosa muy, muy linda, muy innovadora, sobre todo, en una época, donde a mí, y a mis compañeros, nos costaba mucho, pensar el Wing Chun, fuera del formato, clásico, y de repente, el Sifu, un día, da una clase, sobre cómo mover la cabeza, y cómo usar el concepto, de cambio, moviendo la cabeza, me pareció genial, ahora, no sé, si con eso, uno puede estar seguro, o tranquilo, de que haya alguien, que no me va a agarrar la cabeza, y no me va a poder, estrangular, o no me va a poder, este, invocar un golpe, y es que yo, con solo mover la cabeza, como Nicolino Loche, no me toca, la leyenda del intocable, ¿no? El boxeador argentino, Nicolino Loche, que movía la cabeza, de una manera, que agotaba a los oponentes, porque los oponentes, querían golpearlo, y nunca lo podían encontrar, tenía como unos reflejos, muy, 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 muy especiales, en donde, en realidad, lo que hacía, era agotar, y desesperanzar, al oponente, porque el oponente, nunca encontraba, la cabeza, que le quería golpear, en el momento, que lo golpeaba, siempre se encontraban, con que el tipo, o fuera con el, con el rebote, fuera con los cambios, con los amagues, este, cada vez que uno golpeaba, golpeaba, en el aire, así que si quieren, googlear, o si quieren, que les mande, sobre la leyenda, del intocable, Nicolino Loche, hay un documental, muy lindo en YouTube, pero básicamente, cambiar la cabeza, desde el externo, significa, saber moverla, como uno sabe mover, las manos, para, que no estén, fáciles de ser, agarrada la cabeza, o golpeada, y las manos, para que no estén, en un centro perdido, sino que a partir, de que golpean, puede haber un centro perdido, y un centro recuperado, o como estamos hablando, un centro perdido, y un nuevo centro ganado, que no sería el anterior, sino que sería, un centro nuevo, con lo cual, y con esto, para ir cerrando, la clase de hoy, lo importante sería, que ustedes confíen más, en la capacidad, de cambiar las manos, que confíen más, en la capacidad, de cambiar la cabeza, que confíen más, en su versatilidad, en los cambios de planes, de su versatilidad, en la creatividad, para pensar soluciones, a partir de que vayan, llegando las nuevas olas, no del COVID, sino de las noticias, de la información, de los planes, de las cosas, que van llegando, por supuesto, que tanto mover la cabeza, como mover las manos, y cambiar, gasta energía, y entonces, el aparato mental, el aparato psíquico, se resiste a eso, se resiste, a tener que andar, haciendo esos cambios, porque esos cambios, le implican, un trabajo extra, que cuando estamos, en el estado de placer, como cuando estamos, en la playa, cuando estamos, en la montaña, cuando estamos de viaje, y está saliendo todo bien, y estás recibiendo, un montón de estímulos, pero que no te están, obligando, a cambiar todo, ahora, en el momento, que perdiste las valijas, en el momento, en el cual perdiste el vuelo, en el momento, en el cual, se accidentó alguien, y tenés que conseguir, que la CISCAR, lo atienda, digamos, ahí también, tenés que usar la habilidad, para poder cambiar la cabeza, para poder cambiar la cabeza, bueno, alguna pregunta, algún comentario, sobre lo que hicimos hoy, moviendo las cabezas, ¿quién era que decía, moviendo las cabezas? Ah, es Jordano, el peluquero decía, moviendo las cabezas, moviendo las cabezas, decía las modelos, porque, movían el pelo, para mostrar los peinados, bueno, moviendo la cabeza, pero más bien, internamente, que externamente, bueno, ¿algún comentario, para terminar, gente? Sobre el cambio, sobre la técnica, sobre la paciencia, ¿algo personal, de la práctica, o del día a día, nada muy profundo, ni muy largo, cualquier cosa, que se les ocurra, para terminar, guau, están cambiados, bueno, espero que se hayan quedado pensando, qué sé yo, en principio, si se les ocurre algo, cualquier cosa, me mandan un mensajito, ¿sí? Bueno, perdón, pero se me complicó, estaba tratando de conectar acá, el micrófono, y hace un rato, y no podía, en la parte de la, de practicar la paciencia, en la primera parte, del Sion In Tao, manejándolo con la respiración, hay momentos que lo puedo hacer, y hay momentos como que, se va como la desesperación, y se me, se me va como, claro, es como que hay momentos, que uno puede conectar, y hacerlo lento, y, y fluido, por así decirlo, y hay otros momentos, en que tiende a, a salir el, como un golpe repentino, entonces ahí trato de, de manejarlo, con la respiración, inhalando cuando, cuando traigo, y exhalando cuando llevo para adelante, y pero hay algún, hay algún momento, se me voy, que se me, confunde la respiración, y se me confunden las manos, y tengo que volver a, a pensar en eso que estaba haciendo, pero bueno, lo trato de manejar ahí, en, en ese momento, por ahora, porque la parte de las descargas, bueno, si es para sacar toda la atención, yo como la, parte esa de manejar la paciencia, esa primer parte del Xion Intao, por ahora, lo encuentro ahí. está bueno, está bueno, porque los tres momentos, son importantes, y, y a veces uno, por ejemplo, cuando uno está enfermo, y quiere recargar pilas, está bueno hacer la primer parte, no necesariamente, o a veces, sí, si tenés mucha tensión, está bueno trabajar el descargar, en la secuencia de Xion Intao, el descargar en otro modo, o sea, uno tiene que ver, qué es lo que necesita, a veces uno necesita cargar, a veces uno necesita descargar, a veces uno necesita recargar, a veces para recargar, hay que sacar la energía vieja, la energía tóxica, y hay que cargarla por una nueva, así que, bueno, esas son cosas que hay que ir viendo, pero, por lo pronto, que hayas podido practicar un poquito más lento, y a sentir algo distinto, está bueno, y que, en la personalidad, la paciencia es un músculo más, que hay que ejercitarlo, y que, no se ejercita haciendo mucha fuerza, sino, aceptación, no es un hacer, sino es un aceptar, es un decir, bueno, hay imposibilidades, hay imponderables, y entonces, tengo que esperar, resentir, y tengo que aceptar, que voy a tener que cambiar, y no quiero, pero, si en vez de resistirme, ya lo acepto, va a implicarme un gasto menor de energía, que si me resisto, igual todos nos resistimos, no es que un día, por nacer, un chum, no te resistís a nada, cambias más rápido, tenés menos dificultad, en aceptar el cambio, darle bienvenida al cambio, a la vida, pero, pero, el aparato psíquico, por estructura, tiende a la constancia, y no quiere el cambio, el cambio, le produce trabajo, le produce, así que, por otro lado, también, esa sensación de placidez, cada vez que uno la consigue, dice, ¿por qué no lo hago más seguido? ¿Por qué no hago meditación más seguido, cuando voy el sábado? Bueno, la cabeza funciona así, y para eso tenemos los sistemas, porque si no, naturalmente, no sería necesario eso, hay gente que tiene paciencia, y paz interior, tomando mate, abajo del árbol, o sea, que no todo el mundo necesita, usar sistemas o métodos, pero, bueno, nosotros tenemos nuestros sistemas, gracias Daniel, ¿algo más? Bueno, si no tienen nada para decir, no los vamos a usar, ¿eh? Pero, recuerden que siempre está bienvenido, ponerle alguna palabra, a lo que practicaron, a lo que pensaron, estas, 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 clases, no son públicas, solo se graban, por si alguien la pide, porque la necesitó, porque, no pudo estar, pero, no se publican, así que, lo que ustedes opinen, es algo privado, ¿está bien? a la próxima, y paciencia, chau chicos, chau, chau, a la próxima, buena semana, gracias, gracias, vuelve, no, la próxima, no, Gracias.